La General Laura Richardson confirmó que desde el Comando Sur de los Estados Unidos se están impulsando iniciativas para que países sudamericanos reemplacen material militar de origen ruso que es de dotación de sus fuerzas armadas. Las declaraciones de la comandante se dieron en el ámbito del programa de debate Commander Series que realiza el Think Tank Atlantic Council, ocasión en la cual se hizo un capié sobre la importancia de la región así como los avances que han realizado China y Rusia en distintos ámbitos. Durante la entrevista, Richardson confirmó que se está trabajando con seis países de la región para que puedan reemplazar equipo militar de origen ruso por similar material de fabricación estadounidense. También comentó que una de las opciones propuestas es que ese equipamiento sea donado a Ucrania o a las iniciativas relacionadas a los eventos que están sucediendo en territorio ucraniano. La titular del Comando Sur mencionó que, en su área de responsabilidad, son nueve los países cuyas fuerzas armadas cuentan con armamento y equipo de origen ruso o soviético, descartando a Cuba, Venezuela y Nicaragua, ya que sus gobiernos mantienen estrechos lazos con Moscú. Richardson perfirió no mencionar a las otras seis naciones, sin embargo podemos especular que se trataría de Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina. Las fuerzas armadas de los mencionados países cuentan en sus arsenales y depósitos con diverso material de origen ruso y soviético, desde casas y aviones de ataque, pasando por helicópteros, artillería, vehículos blindados, armamento ligero y munición. En el caso de Brasil y Argentina, ambos con helicópteros dados de baja, los Mi-35 Saver y esperando inspección mayor, respectivamente. Lo comentado por Richardson fue analizado oportunamente desde zona militar cuando, en la nota titulada Podrán retornar los servicios de los Mi-171 de la Fuerza Aérea Argentina, pusimos en consideración, como una de las opciones más drásticas, la de ofrecer los helicópteros a cambio de compensaciones en proyectos en curso o en nuevos programas. En el mencionado artículo aclarábamos que, desde el plano diplomático, la Argentina ha mantenido su postura de condenar la invasión e intentos de anexión por parte de Rusia. También ha asistido a Ucrania con varios embarques de ayuda humanitaria. Sin embargo, la opción de transferir material como los Mi-171 debería mantener los lineamientos, por lo que una potencial sesión no solo tendría que acordarse como ayuda humanitaria o para uso exclusivo de asistencia sanitaria, por ejemplo, sino que también debería contar con el auspicio de un tercer país. En cuanto a las iniciativas del Comando Sur con los países latinoamericanos, Richardson aclaró que han mantenido una postura vigorosa que permita a las naciones interesadas contar con soluciones inmediatas a los fines de no perder capacidades. Las sanciones a Rusia están funcionando porque están teniendo problemas para obtener repuestos y similares para mantener sus sistemas de armas operativos, añado Richardson.